Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Fernando y yo soy Karina y juntos intentaremos ir de Montevideo hasta Alaska en nuestra gran Sprinter. Esto comenzó hace un año y pico que lo venimos planeando, compramos un furgón que es una Mercedes-Benz Sprinter, la número 413. Después de comprarlo empezamos a armarlo por dentro, llevó bastante tiempo, pudimos organizarnos, tener todas las cosas, todo lo que queríamos, siempre faltaba algo y bueno. O alguna traba, ¿viste? Claro, cosas que se van. Sí, teníamos que salir para un lado, para otro y quedaba en el taller y la terminaban y no la podíamos ir a buscar. Todo empezó cuando la buscábamos, no podíamos encontrarla. Nuestro incentivo fue creciendo en el camino. Ellos más o menos explican en sus videos y nos gustó mucho la idea de la 413, la gran Sprinter, por respuestas, por todo lo que explican los chicos. Y no la podíamos encontrar, no la encontrábamos. Y bueno, pasó un año entero sin encontrarla, la que siempre buscábamos. Siempre faltaba algo, no estaba buena. Y un día le digo a Fer, mira Fer, la camioneta no va a buscar a nosotros. La que será para nosotros va a ser para nosotros. Y así fue. Una tarde en Capital, salió una mañana en Capital, salió un aviso, llamamos y bueno, no se daba y después en algún último momento se dio, la fuimos a ver y apareció nuestra 413. Espectacular. Y bueno, desde esa vez la llamamos nuestra consentida. Por todo lo que le hacíamos a la camioneta, por todos los mimos que le dábamos, cómo la queríamos. Entonces fue nuestra consentida. Y bueno, así se llama nuestra camioneta. Y nuestra página, la consentida viajera de Ramay. Bueno, la conseguimos en la ciudad de Luján, ahí la compramos. A una gente muy amable que nos la vendió. Con 300.000 kilómetros. La verdad está impecable. Se usaba para trasladar telas. Y justamente las telas las llevaban a Ramayos. Nosotros vivimos ahí. Era como que todo se ensamblaba. Y bueno, dijimos, esta va a ser la nuestra. La compramos. Y después empezó la tarea de armarla por dentro. Tal cual. Llevó tiempo, más de un año y pico. Y bueno, ya la tenemos. Ahora decidimos empezar el viaje y recorrer todo lo que se pueda. La idea es, Fer es uruguayo, yo soy argentina. Y bueno, la idea es que unir Uruguay-Argentina a Alaska. Ahí estamos. Para que nos sigan nuestra gente amada de Uruguay y nuestra gente amada de Argentina. Y bueno, es una idea media loca para los locos soñadores como nosotros. Pero bueno, tuvimos, tenemos el incentivo de los chicos de Crecino en el Camino. Que ellos más o menos nos van guiando con sus videos, su buena bonda que tienen. Y bueno, gracias a ellos nos animamos nosotros también. Y ustedes también pueden animarse a hacerlo. Así que hace 15 días más o menos que partimos de Ramaya con destino a la ciudad de Montevideo. Acá estamos en Uruguay. Muy lindo. Unas playas preciosas. La gente muy amable. Las comidas son espectaculares porque son muy parecidas a las nuestras. Lo único en los precios. Bueno, porque bueno, sabemos cómo está Argentina. Estamos en una de las ciudades más caras de Latinoamérica. Y si sobrevivís acá, podés sobrevivir al resto del mundo. Exactamente. Y bueno, ya les contaremos en otro video los precios de un supermercado acá en Montevideo. Y un montón de cosas más que seguramente les van a interesar. Como los tipos de cambio. Cómo se mueve la gente aquí. Y todo lo que se puede hacer en una ciudad capital de un país que es bastante moderna por un lado. Está la ciudad vieja por el otro. Les vamos a mostrar distintos lugares que se pueden visitar aquí. Que justamente es donde yo nací. Y es donde junto con Karina partimos rumbo al Áspero. Así que bueno, espero que se suscriban a nuestro canal que se llama La Consentida de Ramallo. La Consentida viajera de Ramallo. Y que nos vayan siguiendo. Sería genial para nosotros tener seguidores. Para poder seguir nuestro sueño. Gracias a ustedes. Y bueno, eso sería genial. Y bueno, le mandamos muchos besos, muchos saludos. Y pronto nos veremos. Y un saludo desde Montevideo. Y a matarse la risa con nosotros.